Se nos colgó la transmisión por una llamada. ¡Ay, mi Cirilo! ¡Ay, mi Paja! ¡Ay, mi Cirilo! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué la gente será así? Sí, es verdad que tenemos gatos muy bonitos, es cierto, pero hay que dar la oportunidad también a los gatitos como Cirilo, que son gatitos muy mantos, muy dóciles, que solamente buscan amor y cariño, de verdad. ¡Pucha, qué pena me dan a este gatito! ¡Ay, mi Cirilo! ¡Ya, Cirilo! ¡Eres bien suavecito, bien cariñoso! ¡Bien dado al amor! ¡Ay, mi Cirilito! ¡Ya, mi Cirilito! ¡Ay, mi Cirilo! ¡Mi Cirilo también! ¡Uy, está sin castrar también! A ver, ¿quién quiere apadrinar a Cirilo con su castrada? ¡Blackie, ven! ¡Amor! ¡Ven, amor! ¡Pero qué cosa tan hervella es esta! ¡Ay, Cristóbal! ¡Ay, Cristóbal! ¡Ay, Cristóbal es un cachorro de cuatro meses! ¡Que tampoco está castrado todavía! ¡Ah! ¡Semejante, guapo! Quiero apadrinar o amadrinar a mi Blackie, a Blackie, para que Blackie también sea castrado. Blackie falta castrar, por eso que todavía no lo ponemos mucho en adopción porque está sin castrar. Ángelo ya está castrado. Blackie. ¡Ay, qué asma! Es que es demasiado guapura. Me gustaría llevarme a todos, pero no puedo. Y esta es la dramática, que tiene cuatro meses también. Tú también quieres esterilizarte, ¿no? Y el Cirilo también. ¡Ay, mi Cirilo! Sí, tú también quieres esterilizarte, sí, papi. Tú también quieres casa, yo sé, amor. Ojalá que alguien estás con tu moquito ahí. Sí, tú también, ¿no? ¿Sí? Sí, tú también. Ya, mamita, ya. ¡Qué pena me da! Sí, mi amor. Ay, acá está mi Ángelo. Ángelo, mira, qué hermoso eres. Lúcate para que te vean los posibles adoptantes porque tenemos que calificar a más. Faltan calificar ocho más todavía. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, Ángelo, qué hermoso! Ángelo está castrado, fue castrado ayer, está muy bien, están en óptimas condiciones. Es un cachorro. Tiene tres colores de pelo, como ustedes ven, tiene crecimiento de pelo blanco. Es bien cariñoso, bien bueno, bien noble. Es otro churro, la verdad. Y este es mi Cirilo. ¡Ay, mi Cirilo! ¡Ay, mi Cirilito, tampoco está castrado! Tú también, quieres casa y castración, ¿no? Ya, mi amor. Ya, mi amor. ¡Ay, cómo me rorronea! Ya, mi amor, ya te voy a limpiar tu naricita. Cirilo. Ay, por ahí hay unos gatitos comiendo. Ay, todavía le está terminando de dar de comer a algunos gatitos que faltan que terminen de comer. Cirilo. Ya, chispita, ya. Cirilo. Ay, mi Cirilo, come, come. Con angustia. Siempre cobre un dragón porque también Cirilo es cachorrito. También tiene como seis meses. ¡Ajá, jajá! La chispita, tú también quieres casa. Sí, tú también quieres casa. Y así ya está esterilizada. Ay, mi amor. Nadie hasta ahora ha adoptado a esta pobre Carey que tiene la cabecita chueca. Es una gatita que tiene un... ¿Ves? Tiene la cabecita para un costado. Es una gatita que, bueno, que tiene un pequeño defecto físico. Hace su vida normal. Hace su popó. Come todo. Pero tiene su cabecita así, así en el costado. Y nosotros de verdad esperamos que alguien pueda adoptar a esta gatita que tiene su cabecita en el costado. Ay, Dios mío. ¿Ves cómo tiene la cabecita? Ya, mi amor. Sí, sí, sí. ¿Alguna persona caritativa que quiera adoptar a esta gatita que tiene el cuello torcido, por favor? Ella hace tiempo está buscando casa. Chispita. Uy, chispita. Esta gatita es súper cariñosa y súper buena. Uf, buenísima. Súper cariñosa. A ver acá. Acá también, mira, falta más comidita. Comida y agua. Creo que este de acá está. Mira, este creo que está con hueco. Sí. Se ha salido todo el agua. Sí, hay que botarlo porque está con hueco este de aquí. Ese está con hueco. Pues te voy a botar a este Kenel porque está con hueco. Ya. Vamos a botarlo para... Este Kenel que digo este teapra. Sí, hay que ponerle otro tuapra de comida y de agua. Sí, decía este. Te decía que rasta rápido nos van a tomar la que tiene hueco. Sí, dilo. Ahorita te van a servir un ratito. Ah, ya, pero tú eres del otro árbol, Silvio. Déjame... Sí, dilo. A ver, amor. A ver, amor. Ay, vete. Ya está. Ya está limpia tu nariz, ya. Ya está, Silvio, ya. Está tu naricita sucia. Esta es nuestra bebé, nuestra grizzly, que tiene 15 años. Ella es una gatita noruego del bosque, pero ella es salvajita, silvestre. Tiene 15 años. Grizzly busca madrino, padrino, que le manen sus 30 latas de paté, de atún. Lo que a ella le encanta, ¿no? Este es el bello Mauricio. Ay, Mauricio. Este es bien guapo, Mauricio. Mauricio también está en adopción. Él ya está castrado. ¿Quién está acá? ¿Qué haces tú acá? ¡Eduardo! Ay, churro. Ay, su otro... Ay, su... No, es que son demasiado guapos estos gatos, de verdad que no. Este es mi Eduardo. Este es mi engreído. Uy, mi Eduardo. ¿Dónde está la señora? Una señora calificó y no me ha vuelto a llamar. Qué raro. Mira, que... Mira, Eduardo. Miren a Eduardo. ¿Se han visto su color de ojos de Eduardo? Tiene ojos... Ojos verde... Verde mar caribe. Como el mar del caribe, los ojos de Eduardo. Ay, qué hermoso. Qué bello, Eduardo. Un churro es mi hijo. Un churrazo. Y este es... ¡Oy! ¡Hola! Oye, Mauricio, tú también eres bien guapo. O sea, no sé. Ya todos son tan guapos que ya no sé. Todos son tan guapos que ya no sé. Y... ¡Hola, Alberto! ¿Cómo estás, Alberto? ¡Ay, mi Alberto! ¡Qué hermoso eres, Alberto! Alberto es bien bueno. Él también necesita casa, pucha. Alberto está con frío, pucha. Acá falta una más de comidita. No, hay dos. ¿Ah, sí? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ah, costó un cristal. Ya, ya. Vamos a otro punto. Ay, está. Miren, este es Cristóbal. Tiene cuatro meses. Ya, Cristóbal te está tomando su agüita. Nos despedimos con Eduardo porque necesitamos ir al otro parque. Eduardo, enseña lo bello y lo hermoso que eres. Por Dios santo. Eres demasiado guapo, de verdad. Te como a besos, Eduardo, ¿eh? Eduardo, te chapo, ¿eh? Uy, qué lindo este gato. Qué hermoso. ¡Ay, no! Eduardo, no. Eduardo ya está castrado y está en adopción al 997-11-30-37. Adiós. Adiós. ¡Gracias!